Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Hola, hola. Hola, delgado. Hola, Marifer. Hola, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. A ver. Mira, aquí estamos construyendo el laboratorio. No lo conocía. Ah, pues aquí mi directora estrella. Bien. Sí, muy bien. Acabamos de construir esta bodega, ya no tenemos bodega. Vamos a almacenar cosas así. Fue a iniciativa de la licenciada Fernanda. Y nosotros con la licenciada. Estamos con terminar esta malla sombra. Porque a veces hacen los honores, no teníamos nada. Entonces, yo espero que la próxima semana yo esté. Con un costo de 94 mil pesos. También es producto de recursos propios. Tenemos un terreno de 1.300 metros cuadrados. Que nos acaba de donar. Gracias a las gestiones de la licenciada. ¿De quién? ¿De el ayuntamiento? Sí. ¿Qué bono será ya? Tanchas. Por lo pronto, queremos hacer tanchas deportivas. Tanchas. Y toda la cerca, toda la malla con la que pasamos, es el mismo propio de aquí de Conalés. Y aquí de la escalera se ve toda la superficie, pues es bastante grandecita, ¿verdad? Este, desde el año que llegué hasta ahorita, llevamos aproximadamente 120 alumnos más aquí en institución. También tuvimos que poner el turno despertino, había tres carreras, ahora ya tenemos cuatro, sobre el ciclo de los empresarios. ¿Qué? ¿Cuál fue? La carrera de administración. Teníamos hospitalidad turística, alimentos y bebidas, que es el laboratorio que nos está haciendo a favor de construir. Antes el rector de la UTE era el que nos prestaba, y pues tenemos que a los niños hasta llegar y traerlos. También tenemos el reclamo de los padres de familia sobre el laboratorio de turismo. Pero el secretario, cuando viene el director general, ahorita yo tengo comunicación con el secretario de planeación, y él nos ofreció construirnos aquí en esta parte. Hace ratito yo le hablé y le dije que usted iba a venir, ya demostró su compromiso, que usted había hecho, que comandaban ellos, y que pues en ese estamos. La Ingencia de Comisiones ahorita se lo comunico para que le expliquen. Hay que estar ahí al, hay que dar el seguimiento. Sí, claro que sí. Y pues ese es el laboratorio. El secretario. También con economías de escuelas, el contrato que cerramos, le puse un dinerito a la media superior. ¿Tienen el equipo guardado? ¿Cuánto tiempo tienes con el equipo guardado? Seis años, siete años. Yo tengo una boneca, porque no había espacio. Entonces ahorita este lo terminamos el 4 de septiembre, se los entregan para que ellos puedan, ya vamos a presentar el equipamiento para hacer algunos casos. Esta es la cámara fría. Estamos hablando, se va a tener un cuarto frío desde este lado, una almacén para alimentos. Estamos diciendo, se va a tener una comida para hacer uso de la guerra. Porque ya nos ponemos en las manos. Ya regresamos. Estamos en el momento. Espero que ya cuando las cosas se normalicen, ya podríamos funcionar. Ellos están felices. Pero es que hay que descuardo el tiempo. Sí. Que quede como Witten cuando lleguemos. Sí, claro. Ay, ¿por qué no nos quedamos para empezar? Sí, ya vinieron, la semana pasada estuvieron aquí, ya vinieron, estuvieron sacando copas, y pues prácticamente está todo para que queden guardados, pero como tenían 10 años guardados, pues no sabemos dónde se está. Se tienen el funcionamiento al 100. Gracias, gracias, gracias. Pásele. Son apoyos que se están cumpliendo en gestiones de cambio de recursos. ¿Darle atención a los de la presa? Sí, nada más que ahorita por el lodo y todo, pues está, pero créanme que siempre lo tienen impecable. Le quiero presumir, gobernador, cuando vino el director general, dijo que nunca había entrado a una institución educativa tan limpia como esta. Pasó a los baños y bueno, sorprendido, porque la verdad, no porque está Fernanda, es cierto, siempre está muy limpiecito, nada más que ahorita pues, por las condiciones, ¿verdad? Lo bueno es que debemos de seguir construyendo cosas, la pandemia no va a durar toda la vida. Claro. Debemos de aprovechar este tiempo para, para dejarles unas instalaciones dignas a los muchachos que puedan estudiar, capacitarse y así, pues como siempre dijimos, estudiando es la única forma en que puedes tener acceso a una mejor calidad de vida a las personas. Aquí para ellos es la cancha de básquetbol, entonces decidimos empezar a hacer esto, porque ya ves que una cancha es difícil de desechar, pero bueno, ya con esta estructura y una malla está gruesa, pues ya es un avance. Y los honores también, pues aquí se hacen, ¿verdad? Entonces para aquí. Muy bien. Dale, dale. ¿Qué más? Listo. 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 Gracias. ¿Vale? A ver. Dale. 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 Dale.